bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno amigos en el vídeo de hoy en el vídeo de sábado les traigo un pequeño y rápido vídeo un vídeo con un efecto de texto en psd para que puedan descargar este es un efecto de texto bajo agua muy pero muy muy bueno una vez que descarguen el efecto que va a estar en un rar lo descomprimen y van a tener una vista previa en jpg y un archivo en psd una vez abierto van a poder editarlo de forma muy sencilla simplemente van al objeto inteligente y lo editan con la herramienta texto vamos a poner agua en efecto para que vean lo fácil que es mientras les comento que bueno que la intención fue subir el vídeo el jueves por temas de tiempo se me imposibilitó pero bueno lo subo y sábado este vídeo porque la idea es toda la semana se empezar a subir dos vídeos como mínimo y bueno si les sirve si les interesa si veo interés en ustedes en las cantidades reproducciones de cada vídeo bueno voy a estar subiendo quizás hasta tres vídeos con contenidos este para que puedan descargar y bueno me van dejando un comentario como siempre ideas para futuros vídeos para nuevos packs bien amigos cambio la palabra efecto para agua es muy fácil esto lo guardan después como archivo jpg o archivo psd este y lo pueden utilizar moviendo este objeto inteligente a su flyer a su trabajo para poder utilizar este efecto bajo agua de la forma muy pero muy sencilla como ven con una calidad tremenda de un efecto que logran amigos este bueno es un pequeño vídeo nada más espero que les guste espero que lo tengan para su biblioteca de archivos y bueno como les dije espero que los comentarios este me dejen por ahí que quieren en próximos vídeos y bueno este depende de la cantidad de reproducciones y bueno de lo que ustedes piensen vamos a ir subiendo cada vez más archivos para bueno lograr este cumplir con todos los pedidos que ustedes nos hacen amigos espero que les sea de muchísima utilidad y bueno espero su like su comentario y como siempre les digo nos vemos en el próximo vídeo y bueno un saludo para todos